El consistorio esteponero colabora en las jornadas Mare Nostrum, la ciudad y el mar en el siglo XXI, una iniciativa organizada por la Coral Magnum Misterium de Estepona y el Real Club Náutico, que contó el viernes con una ponencia a cargo del Catedrático de Antropología Filosófica de la Universidad de Sevilla, Jacinto Choza. El pasado viernes, el Salón del Club Náutico acogió a partir de las 8 de la tarde esta interesante charla, que estaba abierta al público. Las jornadas finalizan el próximo sábado 25 de junio y cuenta con conciertos, actividades náuticas para escolares del municipio y un concurso de murales en el que han participado los centros de secundaria de la localidad. Una actividad cultural que ha unido a vecinos y residentes de Estepona, una oportunidad de unir deporte, cultura y solidaridad, con actividades enfocadas a la fusión de la ciudad y el mar.